saludos y bendiciones para todos y cada uno de mis seguidores gracias por ese gran apoyo que me han dado ese apoyo tan inmenso que yo he recibido en este canal gracias a ustedes ya somos 19 mil 100 suscriptores en este canal recuerden que el 17 de este mes 17 de septiembre yo les avise del depósito de los programas quedate en casa el día 18 verdad pero también le dije que esa sería la primera quincena del mes de septiembre le gusta esa noticia verdad que sí bueno señores no es que la van a poner mañana ni pasado no entiendes pero le voy a dar algunos detalles dentro de un momento primero si usted no se ha suscrito a este canal hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones también debe me gusta porque de esa forma es que youtube recomienda este contenido que yo le estoy brindando a ustedes bueno señores de manera inmediata vamos a continuar miren la quincena que se pagó el día 18 fue la primera quincena de septiembre quiere decir eso yo solo se lo estoy confirmando se lo estoy confirmando que todavía hay una quincena pendiente que es la segunda quincena de septiembre se me pone contento porque yo sé que son miles de personas que van a recibir esa ayuda entienden entonces entonces resulta resulta que en el día de hoy me confirmaron que van a depositar una segunda quincena del mes de septiembre cuando no me confirmaron la fecha porque la fecha todavía no la tienen recuerden que se están trabajando con lo de la tarjeta en efectivo entiende por eso posiblemente sea antes del 30 es posible que la tarjeta le depositen a esa tarjeta que viene no el día 3 sino un poquito más alejado sabe por qué porque será cercano el pago la segunda quincena de este mes será cercano al día 30 todavía no hay fecha fija con dios delante me enteraré de inmediato y se le daré esa información bueno señores ustedes me dejaron muchísimo trabajo en el vídeo de ayer en el vídeo de ayer ustedes me dejaron casi 400 mensajes y yo no pude leerlo todo ustedes me disculpan porque yo en la universidad trabajo y hay unos compromisos no me dio tiempo más a lo del canal yo le dedico mucho tiempo al canal créanme pero revisé la mayoría de las preguntas la pregunta más más importante y yo se la voy a contestar lo demás seguiré respondiéndole le dejé un comentario me entienden a todos y revisé la gran mayoría de los de la pregunta continuaremos adelante contestándole pero esa pregunta la mayoría yo se la voy a contestar ahora recuerden que el 17 de este mes 17 de septiembre yo le avisé del depósito de los programas quedate en casa el día 18 verdad pero también le dije que esa sería la primera quincena del mes de septiembre le gusta esa esa noticia verdad que sí bueno señores no es que la van a poner mañana ni pasado no tiene pero le voy a dar algunos detalles dentro de un momento primero si usted no se ha suscrito a este canal hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta porque de esa forma es que youtube de esa forma es que youtube recomienda este contenido que yo le estoy brindando a ustedes bueno señores de manera inmediata vamos a continuar mírenme la quincena que se pagó el día 18 fue la primera quincena de septiembre quiere decir eso yo se lo estoy confirmando se lo estoy confirmando que todavía hay una quincena pendiente que es la segunda quincena de septiembre se me pone contento porque yo sé que son miles de personas que van a recibir esa ayuda me entienden entonces entonces resulta resulta que en el día de hoy me confirmaron que van a depositar una segunda quincena del mes de septiembre cuando no me confirmaron la fecha porque la fecha todavía no la tiene recuerden que se están trabajando con lo de la tarjeta en efectivo entiende por eso posiblemente sea antes del 30 es posible que la tarjeta le depositen a esa tarjeta que viene no el día 3 sino un poquito más alejado sabe por qué porque será cercano el pago la segunda quincena de este mes será cercano al día 30 todavía no hay fecha fija con dios delante me enteraré de inmediato y le daré esa información bueno señores ustedes me dejaron muchísimo trabajo en el video de ayer en el video de ayer ustedes me dejaron casi 400 mensajes yo no pude leerlo todo ustedes me disculpan porque yo en la universidad trabajo y hay unos compromisos no me dio tiempo más a lo del canal yo le dedico mucho tiempo al canal créanme pero revisé la mayoría de las preguntas la pregunta más importante y yo se la voy a contestar lo demás seguiré respondiéndole le dejé un comentario me entienden a todos y revisé la gran mayoría de los de la pregunta continuaremos adelante y contestándole pero esa pregunta la mayoría yo se la voy a contestar ahora la mayoría la mayoría de la persona que escribió en el video de ayer dijo que que era mejor que era mejor que pagaran ese dinero en efectivo así mismo es la mayoría escribió la persona que se refirieron a esa pregunta que yo le hice ayer que si estarían de acuerdo a que paguen ese dinero en efectivo o no con respecto a la tarjeta y la gran mayoría dijeron que sí que mejor en efectivo bueno señores para yo sé que hay un sinnúmero miles de personas que necesitan esta ayuda de la tarjeta de bueno quedarte en casa de partir y pase y todo eso entiende yo sé que hay miles de personas que lo necesitan y yo quisiera ayudar de manera particular a cada uno pero son demasiado por eso por eso en el día de mañana en el día de mañana yo voy a hacer un multitutorial porque digo multitutorial porque haré varios tutoriales en uno o sea un tutorial donde le voy a enseñar a todos como verificarse en casa en casa como verificarse para ti en fase fase 1 fase 2 y también y a solicitar la evaluación de la tarjeta señores la gente que ha solicitado tarjeta que no se desesperen lo que pasa es que no han dado tarjeta ¿me entiende? de nuevo, asútese, asútese cuando estén entregando tarjeta y a usted no le ha llegado ¿me entiende? ahí usted se puede sentir incómodo, gritar, rabiar, hacer lo que usted quiera pero mientras tanto manténgase tranquilo y haga los procedimientos ¿me entiende? así que mañana mañana todos a ver el tutorial ¿me entiende? ahora bien si usted no sabe hacer esos procedimientos de solicitud de verificaciones busque una persona que le ayude ¿me entiende? que sea más informático que usted para que resuelva eso por otra parte, por otra parte la gente de partir y fase que no se desesperen que eso se lo van a depositar era que no había presupuesto ya hay y están trabajando en eso y mañana le voy a enseñar cómo entrar a la plataforma de hacienda verificarse ver su estatus ¿me entiende? para que usted vea su estatus ¿me entiende? así que tomen en cuenta eso me han hecho muchas preguntas con respecto a la tarjeta que viene, la tarjeta bancaria que cuando la van a dar y donde la van a entregar recuerden que es una tarjeta bancaria si es una tarjeta bancaria la entregan en un banco ¿me entiende? ¿cuándo? en octubre, no hay fecha fija pero es en octubre ¿cómo usted se enterará? bueno habrá medios para usted enterarse me imagino yo que verificándose en alguna plataforma me imagino yo recuerden otra cosa recuerden otra cosa es por el banco de reserva porque el banco de reserva es el banco institucional público del estado ¿comprenden? otra cosa solamente son cincuenta mil al principio o sea que no todo lo van a recibir al principio luego más adelante continuarán entregando porque son setecientas casi ochocientas mil ¿me entiende? solamente van a comenzar con cincuenta mil así que no se desesperen la pregunta sobre fase sobre fase que le desactivaron fase bien usted estaba trabajando ¿verdad? usted estaba trabajando y le estaban depositando fase eso se llama fase 2 lo cancelaron como lo cancelaron usted dejó de recibir fase 2 usted personalmente ahora tiene que solicitar la fase 1 tiene que solicitar la fase 1 ¿me entiende? ¿cómo? mañana yo haré ese tutorial con qué plataforma y cómo usted lo puede hacer ¿me entienden? otra cosa hay muchísimas personas que tenían tarjeta de solidaridad estaban cobrando fase y no le estaban depositando la tarjeta está desactivada bien automáticamente a usted lo quitaron de fase se quedó sin fase sin trabajo y con la tarjeta desactivada qué cosa ¿eh? ¿qué usted tiene que hacer? llame llame al 809 220 2081 y en caso en caso de que no le tomen el teléfono mañana yo les voy a enseñar también cómo hacer reclamos y hacer quejas ¿me entiende? para que usted también a través de internet pueda solicitar que le active su tarjeta porque usted lo puede hacer por internet yo hago casi todo por internet ¿me entiende? todas las informaciones que yo le doy yo me conecto con personas eh vía internet eh un sinnúmero de instituciones te responden a ti vía internet ¿comprenden? entonces vamos a utilizar el internet señores en estos tiempos en estos tiempos en estos tiempos es todo vía internet esto llegó miren fue para mejorar la vida a todos nosotros y si usted no se pone en esto se va a quedar atrás yo estoy recibiendo eh casi dos materias todos los días yo recibí clases de dos a cuatro yo recibí clases en la WhatsApp sin moverme de mi cara sé cómo ustedes lo ven eso es buenísimo tengo la tarjeta o sea me están haciendo la pregunta que tengo la cédula de quédate en casa pero cuando me la ponen no me lo notifican señor el banco de reserva es que notifique cuando le hacen depósito a usted ¿me entiende? a través de un mensaje pero cuando usted tiene le banque o usted puede configurar su teléfono para que le llegue su mensaje eso no es gratis eso se lo cobran a usted ahora bien eso se lo cobran lo mismo que a usted lo deposita ahora bien es un negocio ahora bien recuerde que esto es otra cosa ¿me entiende? eso no es un banco eso ese depósito se hace vía a otras instituciones pero eso te lo notifican así que mejor se quede conectado ahí siempre atento a mi a mis a mis videos bueno señores yo tengo una gripe malísima yo tengo dos días con gripe hasta fiebre pensaba que no iba a dar me están haciendo una pregunta que lo que tienen la cédula le van a dar la doble que tienen la tarjeta le van a dar la doble señores recuerden que ya muchas veces le he hablado de la doble recuerden que eso de la doble eso en enero cuando quiten las ayudas del gobierno ¿me entiende? eso es en enero así que no se desfere y recuerden que no es doble de la misma cantidad que están dando ahora el doble de los 825 pesos que daban antes o sea hasta 150 pesos ¿me entiende? pero eso es lo que tengan tarjeta si todos tienen tarjeta no le van a dar eso aunque van a dar muchas tarjetas ¿me entiende? pero eso es simplemente para los que tengan la tarjeta posiblemente vengan con otras ayudas y agreguen muchas personas porque yo sé que el día de hoy va a poner su gente a comer también su tarjeta se le venció y no le están depositando porque se le venció usted tiene los mescanismos ahí llame a los números para que se la activen o si no hágalo a través de la plataforma comuníquese con esa gente que ellos a través de la plataforma ellos le responden y también le pueden activar su tarjeta de nuevo ¿por qué no salen los bonos de los estudiantes? primero recuerden que todavía la gente no ha comenzado a ir a clase dijeron que iban a dar ayuda cuando comenzara la clase pero la clase ahora que están iniciando es posible que ya para octubre si comiencen a a salir los bonos de los estudiantes estudiantes cuando están estudiando que le dan los bonos cuando están en su casa no así que no se desesperen que con Dios por delante es posible que ya ahora en octubre pongan esos bonos los estudiantes porque ya comenzó la clase digo para nosotros los universitarios tengo entendido que para los primarios y secundarios todavía no ha comenzado señores hay una pregunta que me están preguntando que si darán tarjeta a la gente que tiene el programa para ti recuérdese que el programa para ti es para los trabajadores independientes claro que no van a dar tarjeta para esa gente lo siento pero no van a dar conforme con lo que le están dando ahora usted es un trabajador independiente usted necesita eso ahora pero se supone que cuando usted se reintegra de nuevo usted no va a necesitar eso vamos a dejarle eso a los más pobres jejeje y no se ofenda si usted es de lo que tienen para ti de lo que tienen fácil y no y quiere que le den la tarjeta quiere que le den la tarjeta no cuente con eso que es difícil que se la den porque se supone que usted se la sabe buscar y eso es para los más necesitados comprende así que nada o solicita otra ayuda que no sea eso hay personas que me están hablando de que no le depositaron en el mes pasado principalmente en quedarte en casa y yo quiero decirle a todas esas personas recuerden recuerden que están robando esos bonos si usted si usted no le salió o sea no le depositaron según usted verifiquese la plataforma yo mañana le voy a enseñar como entiende verifiquese si usted está incluido con ese bono si en la plataforma dice que usted está incluido todo el que está incluido se lo están depositando tiene que saber todo el que está incluido se lo están depositando así que si usted está incluido y no encontró nada cuando fue a cobrarlo fue porque otro se lo cobró que yo le recomiendo que la próxima vez que la próxima vez vaya usted primero manténgase informado conmigo aquí que yo siempre le digo de una vez para que usted haga así corriendo a cambiar eso antes que vayan antes que vaya otro y se la otro sinvergüenza porque son sinvergüenza lo que están haciendo eso entiende son abusadores que se están aprovechando lo más necesitado entiende y nadie está haciendo nada para eso más que ahora que van a entregar tarjeta pero ojalá ojalá y esa tarjeta sea para esa persona que ya eh que ya han reclamado eso que se están robando ojalá que le entreguen a esa persona primero y a los demás entiende pero a esa persona primero que hasta el momento eh hay tres mil reclamos pero son mucho más son mucho más personas porque no todo el mundo ha reclamado me entiende hay una pregunta chulísima ahora pero antes yo quiero que si usted está viendo este video y todavía no se ha suscrito suscríbase dale a la campanita para que le lleguen las notificaciones y dale me gusta me hacen una pregunta me dicen si yo tengo una deuda en el banco escuche bien yo tengo que darse en casa en la cédula tengo una deuda en el banco me van a dar esa tarjeta con esos cinco mil mensual para que yo me ayude en la casa en efectivo que va a pasar el banco se va a descontar ese dinero que yo le debo claro que si el banco no es pendejo el banco se agarra es lo primero que le llegue a usted me entiende el banco tiene que cobrarse esos paños me entiende y si la forma más fácil de cobrar ese dinero que usted le debe agarrando eso es lo primero que le llegue eso es lo que le va a cobrar me entiende así que mírenme si usted tiene deuda en el banco oiganme bien si usted tiene deuda en el banco de reserva de reserva es que por ahí que le van a dar la tarjeta y le depositan eso mientras usted le debe al banco no me recibe un solo centavo si son retraso si son retraso obvio que son retraso que si usted está al día ellos no van a cobrar un solo centavo ¿me entiende? es solamente para lo que tenga retrasado o que tenga encicla que tengan esa deuda que ellos van a seguir miren va a haber muchas personas que no les va a convenir esa tarjeta pero muchas personas hay una persona que me decía que no que no es beneficioso que una persona que no sepa manejar la tarjeta reciba la tarjeta por ejemplo una persona mayor de X cantidad de años que no sepa sacar dinero por un cajero que no es conveniente sabemos que no es conveniente no es que no es conveniente pero al método que se pueden utilizar porque ustedes saben muy bien que ellos no van a decir fulano sí fulano no porque ellos no saben quién sabe quién no sabe ellos no saben ¿me entiende? entonces resulta si esa persona que recibe esa tarjeta puede ir con un hijo un nieto una persona que sepa de confianza incluso lo puede mandar con la clave de esa tarjeta porque va a tener clave ¿me entiende? eso no es nada por eso no se preocupen que manden una persona de confianza por ese video bueno señores llegamos al final del video recuerden dejar su comentario y su pregunta porque mañana mañana aparte del tutorial yo también voy a responder mañana en el tutorial también voy a responder así que fue todo por el momento y hasta la próxima chau se les quiere mucho conmigo en el video